Martes 26 de julio del 2022 están ustedes en este, su canal favorito de Morrillo Moreno, y este es el claro ejemplo, es el clarísimo ejemplo de lo que es un chayotuber, de lo que es un lacayo de López Obrador, de lo que es un croquetero, una mascota del presidente de México. La periodista, entre comillas, o la chayotuber Juncal Solano, la conductora principal del canal 100% probable llamado Charro Político, publicó lo siguiente en sus redes sociales, retuit si aprendes de historia con las mañaneras. ¿Qué nos quiere tratar de decir? Que lo que ella sabe de historia lo aprendió en las mañaneras de López Obrador, que lo que ella sabe de historia lo sabe gracias al presidente de México. ¿Hasta dónde llega ese nivel de lamesuelas, ese nivel de alabar al presidente López Obrador? López Obrador habla de todo menos de historia, habla de todo menos de gobernar, habla de todo menos de beneficiar al pueblo de México. Este presidente nos tiene en el hoyo, pero ese no es el tema. El tema es que hay mucha gente cegada con el presidente López Obrador, y cómo no, si el presidente es un demagogo, es un populista. Pero eso no es lo grave del asunto. Lo más grave del asunto es que hay gente que se aprovecha de este fanatismo, como esta señorita. Esta señorita obviamente no aprendió lo que sabe por el presidente López Obrador. Se aprovecha de esto para que sus fanáticos la sigan alabando a ella y al presidente López Obrador, porque entre más alabe al presidente de México, ella recibe más dinero.